Muy buenas chicos, chicas, mi nombre es Jesús, soy técnico deportivo en el Recódromo del Centro Deportivo Municipal Alipa y hoy os traigo otra rutina nueva. Como ya nos han dado permiso a salir y a poder hacer deporte en la calle, pues vamos a enfocarnos en una rutina un poco más de fuerza muscular, ya que ahora podemos trabajar el cardio, salir de la calle a correr, a montar en bici o haciendo otras actividades. Así que seguimos centrándonos en casa, pero trabajando un poquito a la fuerza. Vale, esta rutina va enfocada para jóvenes y adultos. Hoy el trabajo que os traigo son 7 ejercicios y no lo vamos a hacer a modo circuito, sino vamos a hacer cada ejercicio 4 series. Los que vayamos un poco juntos, pues realizamos 3, pero vamos a intentar agarrar 4. El tiempo de trabajo serán 15 segundos. Haremos 15 segundos de trabajo, más 10 de reposo y continuamos. Así hasta cuadrar las 4 series. Bien, material que vamos a usar hoy, como siempre, es simple, que tenemos en casa. Vamos a usar 3 toallas. Una de ellas un poquito más larga, así normal, y otra más, las otras dos que sean cortitas. ¿Vale? Aparte de eso vamos a usar una silla y una mesa. Vamos a por ello. Acordaros chicos, lo de siempre, antes de empezar los ejercicios, calentar bien. 5 o 6 minutitos. Ya sabéis cómo calentar. Podemos empezar subiendo la frecuencia cardíaca y luego un poco de movilidad articular. Así que vamos a por el primer ejercicio. Ejercicio 1. Suspensión. Como nos encantaría poder tener una multipresas en casa para trabajar suspensiones, pero no tenemos. Así que vamos a usar nuestra amiga la mesa que nos está sacando de un buen apuro. Vale. Idea. Pues como hemos ido haciéndote los ejercicios de tracción, igual la misma colocación. Usamos la parte larga de la mesa. Y vamos a coger la mesa, a ser posible, con las dos falanges. El que no pueda, meter más ya no vamos a poder meter más. El que no pueda usar, quedarse solo con las dos falanges, pues usamos pulgar y hacemos pinza a la mesa. La idea es dos falanges. Lo vamos adaptando. El que no, pinza toda la mesa. Ahora, la silla. Muy importante. Adaptado. Apoyo a talones. No adaptado. Apoyo punteras en el borde de la silla. Y que no se mueva la silla. Vamos a hacer la versión adaptada. Cuando empiece el tiempo, acordaros que son 15 segundos. Pi, pi y subo. Y aguanto. Aguanto ahí. ¿Veis los dedos? El pulgar. El pulgar levantado. Que no pueda, pinzo. Pero si puedo, sin el pulgar. Ejercicio 2. Sentadilla isométrica. Usa, me lo haré fácil. Acordaros, como son 15 segundos cada serie. Aquí lo que vamos a hacer es, de las 4 series, vamos a hacer una con la pierna y otra con la otra pierna. Y así alternando hasta hace 2 y 2. Pues ahí ya nos apoyamos. Muy importante que el ángulo de las piernas esté la lamentada. Empieza el tiempo. Y levanto la pierna. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Aguanto. Acabado el tiempo. Descanso los 10 segundos. Luego me levanto. Y en la siguiente serie, la otra pierna. ¿Ok? Ejercicio 3. ¿Os acordáis el de dar cera por ir cera? Pues vamos a hacerlo hoy, pero con una repetición, con una pequeña variante. Vamos. Aquí donde usaremos los dos trapitos o las dos toallas pequeñas. Así que nada. Posición de flexión. Una mano en cada trapo. Y empieza el tiempo. Hacemos una flexión. Diabolar con un brazo. Vuelvo. Diabolar con el otro brazo. Vuelvo. De frente. Vuelvo. De frente. Vuelvo. Y otra flexión. Así durante todo el tiempo. Hasta agudar los 15 segundos. Sobre el ejercicio 3. Que no he dicho la adaptación. Si no soy capaz de hacer las flexiones horizontal. Apoyo las rodillas. Con las rodillas apoyadas. Apoyadas. Hago la flexión. La extensión diagonal. De frente. Y así hago el ejercicio. ¿Ok? Vamos con el ejercicio 4. Sentaditas a una pierna. Aquí vamos a usar una silla. En este caso. Cuando yo uso aquí la mesita. Porque es la que tengo. Muy importante. La silla. Que usemos. Que no sea ni muy alta. Ni muy baja. Que nos tenga más o menos las piernas. Un ángulo de 90 grados. Como cuando estábamos en la pared. Más que nada. Porque si es muy alto. Hay poco recorrido. Y si es muy bajo. Hay demasiado recorrido. Para hacer la sentadilla. Y cuanto más bajo. Más cuesta. Vale. La idea es. Una serie con cada pierna. De las cuatro. Una pierna no la apoyaría. La otra. La pongo de tal manera. Que no esté ni muy pegada. A la silla. Ni muy separada. Más o menos. El ángulo de 90 grados. Y ahí. Me levanto. Siento. Me levanto. Siento. Me levanto. Siento. Me levanto. Siento. Vale. Que me cuesta trabajo hacerlo así. Que pierdo el equilibrio o algo. Me puedo. O cerca de la pared. O con otra silla. Que me cuesta. Pongo la mano en la pared. Para equilibrarlo un poco. Y hago el ejercicio. Ejercicio 5. Remo. Aquí tendremos que usar la toalla. Vale. Aquí no debemos de hacer trampa. Para que hagamos el ejercicio bien. Pues mismamente puedo estar sentado en la silla. Si queréis. Y cojo. Brazos estirados. Cojo la toalla. Los brazos. De la misma línea de los hombros. Y muy importante. Cojo. Y como si fuera. Hacer crecer la toalla. Tiro al exterior. Hacia afuera. Y una vez que ya esté haciendo la presión. Empieza el tiempo. Hago el gesto del remo. Parece que no. Pero tira. Tenéis que hacer la presión hacia afuera. Ejercicio 6. El puente o elevación de cadera. Vamos a usar la toalla que hemos usado para el remo. Para apoyarnos. Vale. Me tomo. Piernas a 90 grados. Y nada. Empieza el tiempo. Levanto la cadera. Y levanto una pierna. ¿Qué vamos a hacer? Acordados. Son 4 series. Hago 15 segundos con una elevación de una pierna. Y en la siguiente. Pues elevación con la otra pierna. 15 segunditos. Ejercicio 7. Y último. Plancha. Plancha con elevación también de pierna. Pues igual que cuando hemos hecho el del puente. O el de la sentadilla isométrica. Me coloco. Posición de plancha. Empieza el tiempo. Y elevo una pierna. Pues 15 segundos. Aguanto ahí. En la siguiente serie. La otra pierna. Perfecto. Hemos acabado los 7 ejercicios. Nada. Solo recordaros. Que son 4 series por ejercicio. Es decir. El primer ejercicio. Lo realizamos. 15 segundos. Descanso 10. 15 segundos. Descanso 10. Hasta hacer sus 4 repeticiones. Cuando acabemos las 4 repeticiones de ese ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. Y así sucesivamente hasta realizar los 7. Acordaros. Una vez que hayamos realizado los 7 ejercicios. Y volvamos un poco a la calma. Hoy el cansancio va a ser diferente al de la semana pasada que fue un hit. Este va a ser un cansancio. Pues más muscular. Más. Como un poco de vacío. El otro era. Bueno. Muy intenso. Así que nada. Acordaros. Estirar bien. Tenéis sesiones de estiramiento de los compañeros. En el canal. Yo entreno en casa. Madrid es deporte. Y nada. Hasta la siguiente semana. Acuérdate. En casa. Pero en movimiento. Acuérdate. Acuérdate.